Lo que te voy a decir es que por daño no puedo matar a Yao, ¿sabes? O sea, este campeón tiene mucha autoridad Me parece bien, pero con que no te mata a ti Ya, 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 pero te lo digo que pues voy a jugar debajo de torre y... Vale, vale, sí, pero si es que lo que tienes que hacer, ¿qué te dije? Que es la top lane Y vamos a por Alistar, ¿eh? Ya, pero joder, con Shen contra el otro sí que le daba más caña Sí, sí, pero quiero decir, ahora mismo con Galio Ella sí tiene daño para matarte, ¿puedes tanquear un golpe? Dos, esa mierda no sé dónde va Vale, hostias No, esa mierda me hace daño igual, ¿eh? Es que no sabía lo que era, joder Van a pasar por allí, creo Es que realmente me da igual, o sea, en cuanto me baje mucha vida me voy a vaciar Bueno, pues nada Que no está la bot lane, tú Joder, he perdido tres minas por allí Que no estaba la bot lane Joder, va Música Me ha dado un golpe Lo que tenía O sea Galio es bueno contra P Darle un básico Eso es Uf No tengo la E Cuatro segundos Bueno, no pasa nada Tengo los básicos Y tambien piensa que me he subido el taunt Si, si, si Pero si no le sigue algo le puedo hacer algo Cállate Oh Oh no el gordo Por no callarte joder Si pierdes el gordo es porque eres manco farmeante Joder 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 Porque una ya hoy te esta partiendo la boca Tengo un muerto si ya hoy No, dios que flash de mierda me he marcado Menos mal que se muere igual No, no, no Vamos a ver todas las fotos chaval Ella, ella no Mira el alistar este No, no me mata Dale, dale, dale al alistar Que mierda Yo no me la jugaría eh Ya explotará Siiii Hostia puta Madre mía la que me esta dando estomper aquí Estoy por detrás, mi fortune tiene flash Si, si, si tiene flash Ah, que esta en nivel 1 tío Que mona Claro, yo es que creo que la flasho y la reventamos Que bueno Lo esplayado Que tal que no Yo no Lo mato yo quieres Hostia voy a morir Oh What? lol The fuck? No Ahora viene el jungling y nos mata Ahora me matan los minions No puedo pasar Yo no tenia la Q para hacer el KS Si no? Hostia un alistar Dale, 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 dale Alistar asesino What the fuck? Assasin alistar Es, es que se me ha hecho gracia tío Voy a venir atrás, por detrás y voy a matar Asesinar a A la kalista y me voy a ir vivo digo para ahora en flex no tengo ni idea venía a 30 y pico pues no sé, no he jugado, solo juego con el equipo joder vale, no te puedo ir ahora si, si, si que puedes venir ahora normal que Reven no quiere jugar más top tío, quiere matar porque es que es lucha de tanques en la top lane voy, voy, voy y es flash yo creo que entre los tanques deberían poder matarse, joder o sea, se pueden matar ahora pero quitan una mierda entre ellos ay buena, ayúdame a pushar que no tiene TP y me voy a quedar vale, con este bicho me va a gustar me atreves dejado calentitos ganqué a Héctor, tengo ulti vale, no tiene flash, Lux o sea, no, no lo sé pero vamos acaba de guardar aquí vale, espera que te... me has que guardear voy a guardar, bueno vale vale, mi R llega casi al centro, eh porque el LOSPAY tiene un niño Nacho que está guardado ahí eh, Dragon ahora que estamos pushando mucho el rojo este lo podrías haber puesto aquí y guardiaste aquí y tenemos cubierto también al mid o sea, no sé si me... eh, Héctor, Héctor, tienes una planta aquí Héctor, vale, no lo digo por si mira, Malphight en la bot lane Malphight en el 5 vale, ¿qué nivel era? ¿cuánto ha habido tenido? Malphight en el 5 lo que no sé qué nivel es nada, no le one-shooting nada, no le one-shooting nada, gracias pepa aparte lleva vida, eh, contra uuuh fuck voy a tirar otro... hostia, Lux 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 y Lux eh... eh, Gona, tienes el blue aquí va a poner un guarda-gui, eh atento es un buen momento para matar al Galio o sea, para matar a este tío otra vez vale, pues, eh ¿de dónde estoy, Nacho? si, si, lo sé, lo sé pero digo cuando vayas a por el... a por el blue ahora lo que voy a hacer es intentar quedarme por la bot lane y luego ir a por el... vente, tiramos... tiramos bot ya si vienes a nosotros a empujar tiramos bot este le estoy dando el blue a... a Malphight mira, mal piedra aquí a tu casa eh... te va a alistar eh... ¿a quién le estaba dando el blue, dices? ¿a mil? si eh... Héctor, ¿quieres subir aquí? y otra kill pa' ti o sea, yo te lo propongo no, voy a pushar esto no tengo ulti ni prender pero Nacho, Nacho quiere matar a esa tía, eh mira que le hemos bichonado en pegarse la arrebiento armea un poco mejor, cabrón pero eso ya no me deja arrebiento que yo... quita una mierda, tío esto doy así el alistar estoy yendo vale, flash de alistar vale, estoy yendo dragon ríete en su cara ríete en su cara ríete en su cara, dragon vale, dragon sigue riéndote sigue riéndote otra ulti que ha gastado espelaz pat 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 suelando dragon yendo otra eh ionar fuuuck joder Joder, el farm de MF, what the fuck. Ya, me tengo que ir a base. Por favor, vamos a ver. Vale, voy a guardar el barral, digo el dragón. Vale. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. ¿Por qué ha ganado tanta vida de repente, tío? ¿Eh? Ahora ha subido de nivel. Ha subido de nivel, sí. Sí, 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 qué asco. Illaoi se va aquear. Uff, Illaoi. Era suyo, sí. Qué cerdo. Ese Illaoi. Capaz de haberse pillado el culo mío. Esa mal fight. Pues la ha dado blue hace poco a la paga esta. No, que es el mismo. Que se lo dio, la mate en cuanto se lo dio y ahora me ha matado ella. Ah, vale, que era... Claro, claro, claro. Esa era la pregunta. ¿Que era tuyo o suyo? Es suyo, es suyo. Era el mismo. Ya, en el sentido de que si lo tenías tú o ella. ¿Tiene TP y Illaoi? Yo, yo, yo. Eh, sí, sí que tiene, pero yo también. Hago insta TP. Sí, sí, TP. Vale, mal fight no. Mal fight, mal fight. Mal fight. Otra, a ver si tienes plus. Yo, no. No, ella, ella. Ella. Vale, mal fight en bot. Hago el counter hack, eh. Pero tengo R, ya. Vale, vale, lo digo porque... Y Lux, Lux en bot también. A Lux también abajo. What the fuck? Mal fight está en esa. Vale, eh... White y a Potter, white. No, no te viene. Ya, van a mid, van a mid. A ver si le he porto la boca. No, no, es que si vienen a medio le tiras. Y esta ulti, 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 ulti. Eh, métete Dragon, métete a por ellos. Tengo este de War, métete a por ellos. A ver si se... Cuidado con lo ulti ahora. Acabéis de ver a Malfit en la bonde. O sea, Malfit está bien. Joder, tío. Aún así le ha reventado el caca. No habían visto eso, ¿no? Yo estaba viendo que subía. Yo estaba viendo que subía. Cuidado con lo ulti. Tío, que no me había dado con la ulti. Y aún así me ha reventado, casi. Qué asco, bueno. Si me muere este. Que si, vale, buena. Tiramos la torre, aparte. Y la torre, ¿no? La primera torre, me tira el pavo de esto. Da igual, da igual. Nacho, es que no entiendo tu TP, en realidad. En plan... Estaba un Malfit en la bonde. Estaba aquí. Y se ha girado cuando me ha visto. Os hubiera ido a top. O sea, a medio. Yo pensé que estabais engajeando a la pava eso. Yo estaba por la funga. Nada, nada, pase. Ya hemos sacado bastante. Ya lo sé, Cotter. Un infernal mejor que la primera torre. Está mal, está mal amigo. Si dirá la verdad, Cotter, es que pensaba que tenia la pava. No, 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 no. Cherub me la cargo yo, en cuanto llegue. No te preocupes. Vale, bajo, bajo. Hostia, gracias a Young. ¿Qué tal el War? Estoy yendo, estoy yendo. Toma. Hostia, cuidado, TP ahí la web. Ahora sí que fuera. Y Malfit no tiene ulti Malfit. Pero... Oh, maldita vaca. Creo que se muere. ¿Tienes las curitas? Joder. Save. Putas plantas. Este tiene R, cuidado, eh. Nos reventamos. Explota one, explota ya. Explota one. Explota one, que hace medio año que lo ha podido estar matado. Eh, tampoco te creas, eh. Que mi E quita nada ahora. No tengo ulti. Mira, mira, mira. Vale. No tengo mana, no tengo mana. Gona, no tengo mana, eh. Explota, explota. Ahí se lo llegas a explotar ahí. No, se muerta. Juan. Tu hazme caso. Quiero decir, si digo explotas por algo. Tenia ulti, la ralentizabas, le daba con la E y la metía bajo torre. No, no lo digo así como explota que la matas de una E. No. Hola. Yo llego a medio. ¿Qué tal ahí de la partida? Tu ma. Pues fichas de todos. Ya te digo. Hola, que tal. No te creas. O sea, se los hace pero si no se escapan. A eso me refiero. El match fight no se que hace. Va a morir al final por una derecha. Oh, got it. Ya te digo. Oh, que se te escapan, tío. Me ayudas a pushar medio. Se ha quedado muerto allí. Voy a pushar tú, por favor. Lo digo para tirar a la torre. ¿Cuánta vida tiene? Ah, lo siento, tío. Ya te digo. Estoy aquí. Corre. Huye. Oh, me ha tirado un prender, me ha tirado un prender. Escudito. Ah. Gracias. Joder. Joder, te has cagado allí. Joder, te has cagado. Igualmente. No tenemos daño. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero al torre medio no le vamos a tirar igualmente. Ya voy yo al top. Vale, pues. A ver, yo cambiaría. Básicamente por el matchup. Porque puedes violar a Lux. Vale. Que vaya Nacho y ya está. Sí. Ningún problema. Lo que podemos hacer es matar a Liao. Vende, vende, vende. Vende, vende. Yo estoy yendo, eh. A... No está mal fight. No está mal fight. Su puta madre. Vale, eh. Ya oyes ese. Acaba de salir su blue. Eh, una. Sí, sí. Joder, Lux también. Su puta madre, tío. Ya estamos con la fiesta en la botlane. Vamos a ir a la mesa aquí, ¿vale? Vamos a lo tenemos ahí. No, 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 no. Vale, eh. Creo que os va ahí ya hoy. No sé si estás esperando ahí. Vaiteo, vaiteo. Fuera. Fuera. Juan, vete ahí. Juan, vete, 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 vete. Es que no se la van a esperar que estés ahí. No, no se la van a esperar ni nada. Juan, vete ahí, cabrón. Pues entonces está guardeado allí. Está guardeado allí. Está guardeado. Si lo hemos... Lo que pasa es que no va a estar en la de carry solo mirando a un guard. No, 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 no. Lol. Si te divean, Héctor, tengo... Tengo R. No, esa R para limpiar minions. Si te metes, Héctor, tengo la R. Uff. DIUS. Lux ha explotado. No tiene nada. Eh, dame escudo. Dragon, dragon, escudo. Dragon. Hostia. Uhhh, el town de allí. Te lo haces. Uhhh. Otro, otro. Flash. Ah, no llego. No, no tengo, no tengo mana. Llego yo, eh. Pero... Debajo de la torre... O sea... Debajo de nuestra torre contra cinco. Joder, ya te digo. Se veis hecho la team fight solo. Soy chulo, bro. Buen flash. Tiro... Voy a tirar TP a top. Vale. Eh... Hostia, dragon, ayuda. Buen bull. Uy, dios, que no tenga ulti. Hostia, te hunde, tío. No, no, no. Me la he tirado antes, me la he tirado antes. Ah, bueno. Se le ha esquivado ahí la ICA pro. No, no, no. Dragon, en 40. Me va, quedo. Kotter, me voy a pillar yo este blue, vale. Pilla, pilla. Sí, yo voy bien, de verdad. ¿La idea de la distat? ¿Listat? ¿Listat? Uhhh, ese flash. 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 Vale, viene ya hoy. Me piro, paso de pelearme con ella. Eh, Gona, nos hacemos el... El heraldito pa' ti. Eh, salen, salen, salen. Me va a hacer esto rápido. No hay problema. Yo tengo smite. A robarle jungla. Mira la distat. ¿Me ves? No tiene jungla. Hostia, están todos aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Está Malphite también. Adios. Vamos a pushar tú y yo en todo el sector. No, no, no. El dragón no. A ver, esto va un poco así. Si Malphite da la ulti a alguien... Bueno, menos a... Por ahora a Nacho. Está muerto. Quiero decir. Te van a hacer el combo. La top play. Alguien tiene que ir a top. Nacho, tienes... Nacho, tienes que estar en top, sí. El Drake puede esperar, la torre no. Si la torre te la tira, no es una p***. Eso... Y más yo hacia la... Ya, pero es que... Siempre en plan... Mira la torre como la va a dejar. Pero esta torre por ejemplo Karma la podía defender y yo apoyo más ahí. Voy fedeado. Ya, pero... No, pero ¿qué tiene que ver? No, Karma no puedes fedeado. Karma... Karma apoya. Karma es un support. Pero se apoya. Nos han tirado la torre porque... Te has quedado ahí sin sentido. Vale, me voy a vaquear por el huracán. Hostia. Cuidado. Te salvo. Si. Cuidado, bueno Teban. Yo. Yo hago una. Ya, ya. Vale. Que al de... La p*** pulada. Filando. Hostia. Anda, a tu. Pero que es esto. Vale, pues nada. Me han gastado ulti, flash... Si, vamos, vamos. Creo que podemos. Que está por el equipo. Estoy yendo. Estoy yendo ya hoy pero no tienes R, eh. Vale, pues vende tú también. Joder, es que se hace todos, tío. Estoy yendo en el peru. Estaba más sacado que el de vida. Tengo R, si. Upsi. Vale. Ahora... Dragón. Hacérelo ya, que detenéis el smite. Vale, yo no sé si le tengo yo. Y a medio ayudar. Incluso baquearte. Vale, Baloox. Yo lo dices. Baloox. Es que no te he escuchado. En plan, o a top o a medio. Voy a ir a top, voy a ir a top. No, estaba igualmente mirando a Héctor con la E. ¿Eres? Hostia. Bueno, bueno. La pava esa no tiene R, eh. Vale, sí. Cuidado con Lux. Aquí también. Me puedo tirar a Héctor contigo, pero prefiero que no, eh. Me voy a top. Ahí estoy en top. Cuidado con Lux, eh. Un guarda ahí. No tengo. 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 Puto dragon, no sé cuánta guarda. Tengo. Tengo. Si. Hiren. Nosotras. Tengo. Tengo. Una tijera. Suerte. No. Tú que hitbox de mierda. Tío, estoy gordo, pero no tanto. Esto que es. Estás gordo. Estás obeso, cabrón. Rellenito. Opresor. ¿Puedo ir a Wonshotear esa Miss Fortune? ¿Puedes? Bueno pues no me mata Wonshoteo yo, tuya segunda Eh, Malphite, aquí Malphite está por aquí Cuidado, loco Vale, genial Ahí tienes Pinky ¿Qué cojones? No, loco, tío Está guardeado ahí, está guardeado Sí, pero no me pueden matar Oye, por favor, venir a medio que tengo Flash O sea, matamos a Luz y la Tenfect está hecha Vale, vamos Vale, voy, 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 voy Deja de entrar a mi primero Guna Venir, venir Nada, que Kotter haga Split, ¿no? Voy, 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 voy Hago Split Hago Split Hostia Eh, ¿qué? ¿O Splitpush o matamos a esta tía aquí? Yo creo que tenemos que tirar la midlane Lo tengo en Slowpush Ahora rotamos al bot Rotamos al bot, si queréis Sí Malphite ahí Malphite ahí Malphite ahí Malphite ahí ¿Dónde vas tú, loco? Hostia Te reviento Y la hoy viene No, si te quieren meter Cuidado, cuidado Y la hoy Lástima Joder Está sola Por mucho que se la hoy Hostia Ulti 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 de Malphite a mi Vale, vamos Vale, está bien Vale, está bien Está bien Voy, 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 voy Que buena Vamos Que buena Buenísimo Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es No, salva a ti Bien hecho Tenía el curar también Que recompensa con él Muy buena Eh Bot 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 Eh No tiramos la torre esta Y el Malphite se enajenó conmigo Tengo un poco de vida No sé, mira Por eso no la No estoy enajada a botnes Yo y todo Ten 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 Yo, yo me veo Bastia No tiro fantasuita Tepe Vale, tepe Está bien, está bien Fuera, fuera, fuera No, 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 no Hector, cuando puedas guardear Si, ahora voy A puyzar el Tch 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 Voy a hacerme un guantelete Mira El AOI no tiene TP Yo sigo teniendo flash, no me hace falta Si que yo creo podríamos hacernos el varón ¿A Luz se ha gastado flash Luz en la turn fight? Eh, yo creo que no se la ha gastado porque no se pensaba... A Luz le he matado yo, ¿no? Con la R. Yo creo que se ha gastado flash Miss Fortune y Luz porque les he entrado yo por detrás. Les he entrado por la barrio. Y luego he tirado yo una ulti a Luz que estaba muy clara y no ha flasheado. Igual tengo piso, no me voy a meter. Vale, pulseamos medio. Ah, lo veremos, creo que es el flash. ¿O no? Vale, sí. Qué suerte. Oh, dios. ¿Y ese rango? What the fuck? What the fuck? Tío, pero si Luz estaba aquí y yo estaba aquí con la luz. ¿Nos hacemos el varón? Ya va. Tenemos doble smite. No, 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 no me lo quites, tío, que me hace daño esto. Ah. Eh, one, por favor. No, pero ahora quitándolo, o sea, matándolo ya no te lo quitas. Podéis venir, lo repito otra vez. Eh, eh. Yo estoy tirado. Eh, Gona, Gona, me quedan 16 segundos para la R, eh. Vale, bro, es que no hace falta la R. Estoy diciendo que venga ahí porque os paso la ventana, pero... Me están reventando porque no habéis venido antes. Claro, shotcaller, pero ni puto caso. Y ahora sí. Segunda de tot. Venís. Pero shotcaller, pero tenemos que poder. Claro, pero... Voy, 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 voy. Estoy llegando, estoy llegando. No tengo R. No estoy llegando. Yo estoy llegando. Yo estimo la R que viene la vida, eh. Oye, que mierda de... Madre, madre, madre de todo. Me han tirado todo a mí, o sea... Por eso se van a morir todos ellos y tú no. Venta, venta. 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 Que buena. Bien jugado, chicos. ¿Cómo puedes ir a la fina? Nos estábamos discutiendo. No, no estamos quitando... O sea, nos estábamos quitando lo de Jabba porque me tenía marcado. Y estábamos lejos ¿Lejos? ¿Estabais en el seto de la junta? No, estábamos yendo por la parte de atrás De los picuchillos, en plan Place TV Estabais en el seto de la junta Los picuchillos No tenía puesto el Place TV, joder En los picuchillos ¿En cuanto me lo has dicho? Me he dado la vuelta y he entrado Lo estabais sacando de otra cosa O sea, eso de discutir cosas Es una tontería, ¿vale? Porque hay que estar a lo que hay que estar Si tú me dices que me concentre, me concentro Pero luego no os desconcentréis vosotros Yo estaba hablando del juego Sí, estabas hablando de la marca de Ilaoi Que ahora matando los tentáculos No te los quitas Se te va durante un tiempo Cuando sale tres tentáculos Te quitas uno Aunque no los mates Bueno, la última ¿O no os da tiempo otra? A mí sí Pues venga, vamos Dame un bye Eh Gona, tengo No ¡No! ¡Gracias!